Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Ah, Vito, 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 ¿te acuerda? Para no ser estudiados ¡Vamos, Torino! ¡Te arranca manacas! ¡Pan los que no nos corojas! ¡Como cacabricos! 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 Si le digo, mi hermano Que hay un gran invitado Pa' trobar bien bacanas Ya sé por qué Cacao está todo pinchado hoy Porque como si viene un trovador Cuando hay con quien trovare es muy rico Yo cuando tengo con quien trovare No me preocupo Pero cuando estoy solo con cocia Empieza a rimar ¿Con qué es que rima usted rifa? ¿Rifa lo rima con qué? ¿Con el hija? No, con fija Es que fija para rimar con rifa Ahorita vamos a invitar a alguien que sí sabe Un rey nacional de la trova Con todos los cartones hermano Milena Castrillón desde Minnesota está conectada Carlos Mario Valencia Raygosa Dice buenas tardes calidosos Jorge Liesel Saldarriaga se hace presente Y ya saludamos a nuestro colega Vito Humorista desde Nicaragua Hombre, mandándole un fuerte abrazo Y muchas bendiciones porque Nicaragua También está muy afectado por el huracán A nuestro amigo Juan López Celaya Juan López Celaya que está desde Nicaragua Que siempre se conecta ahí a nuestros en vivos Y a Robin Betancur Álvarez Claro, de Don Matías Hombre, Robin Que esta semana creyó ver a mi hija en el metro Sí, sí, me estaba contando Pero no, finalmente no era mi hija Bueno, íbamos a darle la sorpresa con el invitado Sí Pero el invitado ya se dio la pasadita por allá Ya se dejó ver Entonces ya saben quién es Sí, ya lo vamos a llamar Juan Sánchez y Don Omar Narváez Y me invitaron a unas caravanas Están haciendo Por eso la hicieron Cacao El miércoles pasado La semana pasada con Carriel La semana pasada con Carriel Ahí me tocaron hoy Cacao la hicieron con el Teatro Metropolitano Yo les hice con el Pablo Tobón Fuimos a tres parques Es muy chistoso para ir al grano En el grupo que tenemos Artistas Donatón Yo mandé la dirección de mi casa Claro, como tenemos otro grupo Con Cacao de Juli Juli Pimpino Que es uno de los patrocinadores De la rifa del Quirra Comandaca Este mes La habíamos enviado a la dirección Porque nos va a llegar aquí De herramientas Y claro, Cosiaca no se dijo Sino que mandó la dirección de la casa Pero la ubicación de la casa de Cacao Cuando ahorita nos llaman la esposa de Cacao Que aquí está Madera Y que está haciendo allá Madera que está haciendo allá ¿Cómo jugar allá? Y ahí contó toda la historia Venga, Cosiaca Hoy tenemos mucho Pero mucho material que compartirles Empezando porque está de cumpleaños Una amiga que se llama Sofía Vergara Y por aquí está Amparo Villada Que es la abuela de ella Y enseguida la ama Y carajo bien bonito Pero vamos a presentar A nuestro invitado especial de una vez ¿Le parece? Vamos a llamarlo Ese señor tiene mucha madera Y lo vamos a llamar Con un plato de mazamorra Para que nos explique Cómo fue ese trance Con un plato de mazamorra Vamos a llamar a Madera Rey Nacional de la Trova Señora y señores Que nos acompaña hoy Y que además Viene con una buena noticia Porque este fin de semana Viene la Donatón Rotaria Por la causa de la Rotaria Y por la causa de los artistas Y él es quien está liderando esto Que hemos venido posteando Porque ya estamos Hablando filmes Estamos posteando Desde hace varias semanas Y eso es ya este domingo 22 de noviembre Madera Madera Mira yo estoy viejo Está ocupadito Está ocupadito Hola mis niños Gracias por el detalle Que tuvieron con mi nieta Madera bienvenido hermano ¿Cómo están? Bienvenidos A ser por allá Guardando el distanciamiento social Eso está muy bien Bienvenido A los montañeros De Racamandaca Usted que ha sido Uno de los seguidores De este programa Si no La verdad que es un gusto Estar acá Venir a este parche Con los muchachos Muy agradables Yo tengo que confesarlo Soy uno de los admiradores Número uno De los de Racamandaca Cacao Cociaca Amigos de toda la vida Que los ve uno Desde que comenzó esta pandemia Pues contribuyendo mucho A que tengamos tardes de alegría Tardes de Distraernos De mirar la vida De otra perspectiva A través del humor Y de la trova En medio de esta situación Yo soy un ciudadano Fuiste una víctima Y un artista Muy agradecido De tenerlos a ustedes Como amigos Y que nos hayan dado La oportunidad En medio de esta situación Que hoy vivimos De tener un espacio Diferente como este Hoy fuiste una víctima Más de las embarradas De Cociaca Ah no, total Víctima directa Me mandó para el parque De Santalén Estaba en un evento Por allá Y en vez de darme La dirección de la casa Me mandó el Google Maps Con la dirección De Parque Arbí No, es que él se cree Prácticamente el esposo mío Saludos a la distancia Bendición Escociaca Comiendo Que extraño Dice Kim Céspedes Mena Desde Costa Rica Hay una cosa Hay una cosa Que el viernes Fue el día Como el día De las bendiciones Yo le dije a mi hijo Pongamos este día El día de las bendiciones Porque era viernes 13 De 2013 De 2020 Y entonces es muy chistoso Porque merece El martes Yo llegué con mi hijo Al parquearon De acuerdo a la moto Que en el parquearon En mi casa Y uno no venía Más abajo Y mientras se cogía El niño Cogía la sombrilla Corría todo Dejé el switch De la moto abierto Claro No fui miércoles Que siempre voy Sino que jueves Fui como a las 11 Tenía un compromiso Dejaste abierto el switch Y la moto Desde el martes Desde el martes Cuando voy a coger Las llaves Las llaves Están colgadas ahí Cuando yo Ah bendito día Mi Dios Dejé las llaves allá Claro Cuando bajamos al parqueadero Saludé a don Adolfo Le digo yo Hijo vaya No me el favor Y mire Si las llaves Están en la moto Ya llegó el dueño Por las llaves Porque la moto No se la llevan Pues porque es segura Cuando me dice Si papá Pero usted El ojo abierto Y le dije Nos quedamos sin batería Bajé la moto Y ahí pues ahí Pide del parqueadero Afortunadamente Hay un taller Es bajada Llego al taller Que no había forma Pero la señora Muy quería Me dijo Si Yo ya compré la máquina Podemos cargar la batería Cuando pone la batería De mi moto Se fue la luz En todo el sector Se fue la luz Que no había cargar la batería No Arrancamos a preguntar Venga hay luz Hay luz Hay luz Hay luz Para resumirle Hora y media Y ahí No voy al compromiso Con pulga Ponen 10 minutos Para prender ese carro No quería prender Pero la moral Fue que él dijo Yo veo el partido De Colombia Ecuador Y ahí me moralizo Y fue madre Ahí que no me arreglo Ah no Ese día fue el de Uruguay Que les clavaron tres Si Algo es algo Si Algo es algo Bueno De modo la cual invitado Hermano Porque Pero vamos a saludarlo Como él le dijo Vamos a saludarlo Como le gusta Vamos a saludarlo Cuatro ahorita le gusta madera Usted cual de todas las cosas Le gusta más Que quiera Usted rey nacional Diga Puede elegir Eso pues dobleteadita Vamos a darle dobleteada Y le voy a dar un dato adicional Porque siempre le gusta Saludar a los seguidores La nieta de Amparo Villa Gaviria Llaman Sofía Vergara Ospino Está cumpliendo años Se llama como mi hija Sofía Feliz cumpleaños Y está cumpliendo 15 añitos Le acabamos de enviar un video Pero queremos darle también Aquí el saludo En vivo y en directo Yo le doy la bienvenida Con amor como quisiera A todo un rey nacional Jorge Agudelo Madera Muy bienvenido a este espacio Que sea en la ocasión Y además viene invitarnos A esa gran donatón De estar en este lugar Hoy bastante entusiasmado Orgulloso de sentarme Con Cosiaca y con Cacao De estar en este lugar Es festejo y alegría Y aprovecho a saludar A la cumpleaños a Sofía Llegamos los montañeros Ave María Aquí de Raca a Mandaca Pa' los que no los conozcan Somos Cacao y Cosiaca Estuvo muy buena droga Yo la dije como nuera Y saludo yo a Sofía Y también aquí a Madera ¿Sabes qué crees que va a decir? Que Sofía a Berguera pues Por favor que le rimara Pero bueno, bueno Aquí Maigre Castañeda Nos saluda muy pasito Y un humorista que amamos Que es el famoso Vito Igual pa' la cumpleañera Y que nada compleja Está cumpliendo 15 años Allá en Barranca Bermeja Allá en Barranca Bermeja Donde hoy nos están viendo Me cuentan los montañeros Yo sé que hoy se están riendo Porque el programa es muy bueno Y se hace con amor Una gota de alegría Que con cariño Que con cariño le mandamos el saludo Para la voz de Nariño Allá suena la canción Por si lo quiere saber También para Leo Pinto Allá en San Gil Santander A esto le ponen humor Y también le ponen ciencia Por eso todos los días Nos crece más la audiencia A esto le ponen humor A esto lo elevan al cielo Pero el humor que nos brindan Es un rato de consuelo Un rato de consuelo Por eso yo hago el guiño Y saludan las estranjas Yo arrogué el patiño Estoy muy embolatao Por eso yo aquí me agacho En Montenira tenemos Para allá al tío Nacho Uy como estoy No, 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 no Buena hombre A lo bien Sí señor, saludos al tío Nacho Oiga y el que acaba de llegar Nada más y nada menos Que Juan Fernando Zapata El Paisita Ah hombre, Paisita Bueno Madera Entre muchas cosas que vamos a hablar hoy Muy buenas, muy saborosas Son muy varias, muy divertidas Pues viene una causa bonita Que es el evento que tenemos El próximo domingo 22 Vamos a ampliarles la información Por favor Seguía, nos pegamos ahí el banquete Sí, contarles que El tim Nos quisimos unir Un grupo de artistas Ya quemó el tim Con una causa Que es la causa de los rotarios Pero nos dimos cuenta Que no solamente nosotros Cacao estábamos pasando Por esta situación Compleja, difícil En términos económicos Sino que hay otras causas Que también están presentando dificultades Las causas sociales Por el trabajo de los niños El tema que tiene que ver Con los procesos educativos De las personas En los sitios vulnerables Los barrios populares Los temas de salud Y los rotarios De Club Rotario Envigado a Llorá Tienen una causa Muy importante Que lideran Hace muchísimos años Donde año a año Realizan unos eventos Y con esos eventos Van y apoyan Este tipo De procesos Procesos educativos Cuando dijiste tipo Yo vi que estaba hablando De este tipo Porque me estaba acordando Madera Que vos hace algunos meses Me habías hablado De esa posibilidad De hacer este evento Y miramos la opción De que artistas invitar Y hablamos de la posibilidad De llegar a Cosiaca Yo le dije Vamos a ver si Cosiaca Aprende a trobar En este lapso de tiempo Por aquí está Maigre Desde Italia Diciendo un teso Para trobar Cosiaca O sea que si se ganó La invitación Si, no, él la ganó Ah, bueno Entonces Este contaba Que ellos apoyan Esos procesos Durante el año Apoyan a personas De recursos De, perdón De sectores vulnerables De la ciudad Con medicinas Atención médica Son unos luchadores Además Cosiaca Durante muchísimos años Contra la polio En el mundo Sí El Rotar Internacional Tiene esa causa A nivel mundial Y vienen trabajando Para erradicar La polio Del planeta Entonces Esa solamente Sería una causa Que valdría la pena Apoyar año a año Con los eventos Que ellos realizan Porque los recursos Que recaudan los Rotarios En todo el mundo Parte de esos recursos Van a apoyar Esa causa De la lucha Contra la polio Erradicar la polio Pero aquí En Antioquia En Medellín En este territorio En este territorio El Club Rotario En Migado Ayurá Tienen una labor Si hay que tener Esa causa También tan especial Para liderar Ellos tenían La necesidad De hacer un evento Este año Pues y les propusimos Que por qué no Nos uníamos Los Rotarios Y los artistas Y hacíamos Un evento único Y ahí salió La Donatón Rotaria De la Troya del Humor Por la causa Rotaria Y la causa De los artistas O sea Ahí nos aliamos Ganamos todos Nos unimos Llevamos un evento Artístico Muy variado Porque si quieres Le vamos a decir Quienes somos los artistas Que vamos a estar ahí Y ganamos todos Correcto Y ganamos todos Entonces la idea Es que tengamos una tarde El 22 De este mes De noviembre Es una Donatón De las dos Incluso ya hay gente Que está donando La Donatón comenzó Hace más o menos 15 días Y se empezó A lanzar la publicidad A la cuenta corriente De Club Rotary Envigado Ayurá Perdón Si creo que es cuenta corriente Para que la gente Allí consigne su donación Pero también el día De la Donatón Desde las dos de la tarde Todos los amigos Amigas Compañeros Aliados de la causa Causa Rotaria Y de la causa De los artistas Donen desde mil pesos En adelante Todo lo que quieran Pero además A las seis de la tarde Vamos a rematar Con un gran bingo José Aki Cacao Que va a pagar Dos millones de pesos Una sola tabla Un solo bingo Lleno de la tabla Gana dos millones El primero que cante bingo Se lleva los dos millones Y la tabla vale Veinte mil pesitos Todo eso va al fondo De la Donatón Rotaria La Trobe Oiga excelente Y no hemos dicho todavía El desfile artístico Tan maravilloso Que vamos a tener Pero antes de eso Saludamos a todos Nuestros amigos Que siempre conectan Rubi Patiño O Rubier Patiño Don Rubier Que es el pasión Ya está pidiendo boletas Para los que no sepan Estamos haciendo la rifa El kit de Rakamandaka Mostra Mostra Que vamos a entregar Más el kit de herramientas Allí tenemos Lancheta de Persal Más lo que nos envía Supercell desde Cartagena Un montón de detallitos Más el carril Original jericuano Repujado con la troba Y no puedo decir Que troba es No Dejémoslo así Dejémoslo así Yo no me enamoró A la troba Y aparte de eso Vamos a entregar también Un detallito económico No es un platal Pero es que tan rico Madre de Menate Uno gana ese montón De detallitos Y además una platica De 100 mil pesos Es que cada vez mejora más Antes de decirlo Que yo gana Silva Yo quiero un cacao Que me dé la oportunidad De expresar mi troba La troba que está en el carril Dice Llegamos los montajeros No Es que no Dejen que la gente De sorprenda La gente quiere De sorprenderte Para los que no nos conozcan Somos cacao y cociaca Es la mente por donde sea Sí Yo soy del barrio de Madera Ah de Santander Yo haría Mucho gusto Vamos a conocer Un beso No ¿Qué tal? El 8 El 3 El 21 Y el 29 ¿Dice quién? Ah bueno El 8 Ya está Disponiendo Ah bueno Usted tiene ahí la lista Sí Don Rubio Permítame Joana Qué bueno saludarte Somos de el barrio De la comuna Santander De donde es Santo Julián El actual rey nacional De la Feria de las Flores Oiga Vean así Me echando verso En las esquinas Hablando de Troban Madera Ese Aldo Sí es un monstruo ¿No? Ah sí Hombre Se ha ganado Todo lo que quiera Ha hecho Todos los récords Que quiera Y este año Reafirma nuevamente Que hermano No pasa de moda Ese barrio Cosita buena Dios Cosita buena Santander La mejor esquina De Medellín Así es Bueno Maigre Castañeda Dice Wow Súper lindo Ese pocillo Para empezar el día Con una sonrisa Viéndolos a ustedes De verdad También una de las seguidoras Firmes que tenemos Igual que Joana Silva Igual que el tío Nacho ¿Quién más nos ha saludado Por aquí para no negrían A nadie hombre Sandrita Restrepo ¿Quién más? El paisita ya lo saludamos Pedro el tío Nacho Pedro Eugenio Encapié Ya nos compró también La boletica Amén yo mano Entonces le estás enviando A Ruy Pateño Supongo los números que queda Sí Solo disponible el 8 De todos los que pidió Está disponible Le voy a decir rápidamente Rápidamente No, no, no El 1 El 9 No, no, no Cosiaca Cosiaca aprovechemos El invitado Aprovechemos el invitado Que Don Rubio No escribí al patillo Es que al patillo Al teléfono Al WhatsApp Le vamos a enviar Don Rubio Ahorita Los números que hay disponibles ¿Listo? Es que ¿sabes qué pasó Cacao? ¿Vos te acordás Que ayer hizo una trova Toda sismática Iba a rimar sucio Con sucio Ayer Ayer no Cosiaca Ayer no Todos los días Natalia Restrepo Gutiérrez Que también nos compró Ya la oreta Dice Hoy también estoy Por estos lados Saludos para Natalia Bueno Madera Vamos a hablar Del listado artístico Que vamos a tener Para ese día Mijo vea Vamos a estar Vamos a estar ahí Con los de Racamandaca Cacao y Cosiaca Para los que no nos conozcan Para los que no nos conozcan Vamos a estar obviamente Con el show Que vos Cacao También tienes con Carriete Claro Los Fabiolitos del humor Tenemos un nuevo tema Parodia Que le escribió El maestro Chocolate Jairo Castro Que se llama El Pirulón Ahí lo vamos a tirar Y muchos temas de parranda Y parodias que tenemos Los Fabiolitos del humor Vamos a estar con los amigos de Tumor Ahí de Integrante de Tumor Va a estar Bito Humorista Y va a estar La Migis Eso El paisita que está aquí conectado El paisita que está Aclaramos Él no va a estar en el evento Entonces lo invitamos Lógicamente O lo invitó nuestro amigo Madera Pero el paisita Está por Puerto Rico Entonces no puede acompañarlos Correcto Pero vamos a estar también Con un invitado especial Que es Mario Mosquera Mejía Mario Tierra Nuestro querido Mario Tierra Nosotros le decimos cariñosamente Mario Crates Pero él va a estar con nosotros Como invitado especial Que vino desde Miami hace poco Y va a estar también Haciendo parte de esta Espectacular nómina Que va a ser una tarde Muy entretenida Muy divertida Y estaremos los Reyes Nacionales De La Trova Cargue el cacao Y este servidor Madera Cosiaca va a ser asegurado No porque Él pone a ganar galleta Y Va a violar En inglés Carlos Andrés Montoya También está conectado Entonces va a haber Trova, música, humor, parodia Va a ser una programación Muy agradable Un programa de familia Espectacular Desde las 2 de la tarde Hasta las 8 de la noche De 2 a 6 Vamos fuerte Con programación artística Con programación cultural Mucha trova Mucha música Mucha parodia Claro Va a estar una tarde Muy entretenida Y a las 6 de la tarde Comenzamos el cierre De la Donatón Con el gran bingo De 2 millones de pesos Que va a ser 6 de la tarde A 8 de la noche Pero va a ser un bingo Espectacular Porque también va a ser Animado por todos nosotros Bueno Hay una cosa Y qué pena que acabamos Hay una cosa Hay una cosa que yo siempre Le insisto A mi hijo Y le enseño Porque para mí Lo más importante En la vida Y es la gratitud El domingo Tuvimos la posibilidad De estar en Guarne En la casa De Don Carlos Pina De Zafrán Y nos trató Muy bien A mi hijo Y a mí Nos mandó En una motocarro Que tiene ¿Cómo se llama? Cuatrimoto En una cuatrimoto Gracias por acordarme ¿Cómo se llama? Por todas las montañas De Guarne Conocimos todo Y el trabajador Jonathan Super querido Nos explicó Toda la O sea Fue una dramaturga Circular Salimos con una En la finca Y salimos Al aeropuerto Felices Y Don Carlos Nos trató Muy bien Entonces quiero agradecerle En público Y pues se sabrán Esa bonita atención Y que próximamente Con la ayuda de Dios Estaremos también Estaremos por allá Al oriente antioqueño ¿Cierto? Hay buenos proyectos Para el oriente antioqueño Con la ayuda de Dios Entonces No nos salimos del tema Vamos con lo de la rifa De los montañas De Racamandaca Y la invitación La parte artística Está garantizada Porque hay una gran variedad De pronto los que no conocen Mucho de la Migis De Olímpica Estéreo La Migis hace Aparte del personaje Que hace de la Migis Hace imitación De muchos cantantes Lo digo porque He tenido la oportunidad De presentarlo A la de Vitorino De estar con el grupo Tumor Y en ocasiones El paisita no ha podido Yo he estado Acompañándolos Entonces he tenido La oportunidad De ver de cerca El show de la Migis Es espectacular Se los garantizo Es muy bueno Quiero saludar A nuestro amigo Freddy Sosa Si Madera sabe Quién es Freddy Sosa Él es el que hacía El personaje del Gomelo En Sábados Felices El que hace aquí Nos vemos La selección del humor Y es un seguidor De los montañeros De Racamandaca Dice Una trova por favor Para Ignacio Mogollón Que está cumpliendo años Hoy Pero vamos Que se conecte Que se conecte Freddy Para hacer la trovita Listo Maestro Buenas tardes Cosiaca Y saludos para el invitado Él es el indio No sé si conoces Al indio Madera Él es también Otro gran trovador El Quince y Fuentes Está conectado Calias Buenas tardes Estoy entrando Un triste tarde Porque estaba grabando Dice Freddy Sosa Freddy Sosa Está muy ocupado Estos días Carlos Andrés Montoya Que es un amigo También y presentador Por aquí está Y a que usted saludaba Nuestro amigo Carlos Alberto Espina El famoso azafrán Estoy muy preocupado Cacao ¿Por qué? Porque es que me invitaron Es que a tomar el algo Que galletitas con Pero Con atún ¿Sabes qué se las están comiendo? Estos de tu paras En la provechamiento La se mueve Porque me sucede aquí Los dientes Y muy desagradable Con el público Claro Pero mientras tanto Él sí se encargó De comerse Todo lo que había Para cacao Para los tres Los de estos Todos los acabo Están cociando mucho Y ahorita la hago más Increíble Suelta la hago más Están hablando ahí De eso me tomo el café Yo voy a traer Esta vez Oiga Nos invitó a café Y no hace muy bien Sentir el olorcito Porque ya vele Que momento Él come Pero el olor De la olla Para Ignacio Mogollón Yo también los acompaño Para decirle en el programa Tenga un feliz cumpleaños Para Ignacio Mogollón Que siempre da la medida Que me dio Que mi Dios me le regale Muchos años más de vida Ahí me como el atún Pa' que no pierda la vez No dejen de criticarme Que ya le traigo el café Por fin le salió Buena Cuando hay trovadores A cociaca le salen Jajajajaja Hártese alguna bobadita A cociaca Muy bienvenido Muy bienvenido Madera Tenerlo aquí es muy genial Tan bueno que trove uno Con todo un rey nacional Muchas gracias Muchas gracias cacaito Que llevo en el corazón Y gracias por el detalle De esta bella invitación Y también para la gente Va la bella invitación Fue al domingo 22 A esa gran donatón Vengan a la donatón Nos tenemos en la lista Apoyemos los rotarios Y apoyemos los artistas Apoyemos los rotarios Los artistas damos guerra Y habrá un gran invitado El maestro Mario Tierra Y traigan sus besitos Y traigan sus donaciones Y listos para jugar El bingo de dos millones El bingo de dos millones Le alegraría la vida Si se lo gana cociaca Todo lo compra en comida Si se lo gana cociaca La dicha del sería completa Pero se nos gastaría En atún y en galletas En atún, café y galletas Pide usted que verra que era La tanda salió muy buena Con cacao y con madera No, 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 no No, no, no No, no, no Por eso acabé Porque es que al llegar cociaca Que hay una en barra Como iba a ver en la tanda Oiga, ¿sabe qué? ¿Alguna por comer? Pensé que era agüita Y era el café hirviendo Me pegué una A mí esos días Me dio un qué ¿Cómo se llama? Un chocolate Pero no el chocolate Sino ¿Cómo se llama? La difusión Una difusión Una difusión de chocolate Así está Sin azúcar Este es el mío, ¿cierto? Sí, ese es el sudo Este es el mío, mío Este padre Hombre, caca, gracias por versear Hombre, realmente Son mucho tiempo que tenemos para Se quemó la madera Ya hemos mucho tiempo Con la para del verso Sí Por eso ya tengo mucho rato por fuera Sí, he hecho una pausa La verdad es que decidí hacer una pausa Para priorizar los proyectos de vida Algunos aspectos Asuntos de carácter personal Pero con muchas ganas De empezar a retornar Este año por ahí estuvimos En las eliminatorias Siento que Por ahí pido la repetición Y siento que estuvo hasta bien Creo que no Hay que seguir trabajando Porque necesitamos hacer Versos diferenciales Hoy la trova es muy exigente Y necesitamos hacer una trova Que marque la diferencia En el escenario exquisita Diferente Yo necesito la exquisita Que me eliminaron hermano Sí, seguro No tengo una trova exquisita No, no, no No, no Dijo la ropa era Entonces Cacao Pero sabes que sentí Muchas ganas de volver De retornar a los escenarios Que rico Siento que hay ganas Siento que todavía hay gusto Por la trova Siento que todavía nos da nervios Montándonos a un escenario ¿Vos sabes que si eso pasa? Es porque todavía está la chispa De la chispa Hasta esa goma Entonces hermano Me lo voy a pegar mucho este año Atento para que versemos Vamos a partir de parte Aprovechando Vamos a aprovechar Vamos a meter otra vez A la escuela nuestra De los Reyes A esos viernes del Trubador Miércoles Porque Un mensaje para mi amigo Aldo Julián El año entrante Nos vemos en la final papi Ah, sí señor Así es Yo también algún día Es que yo llevo como una trova Y no me quiso no resumir Yo quiero aprovechar Que está Carriel Mi compañero Mi panita Y que vamos a estar El domingo La una ton dice Saldos Él está pensando en la plata Saldos Saludos mis panitas Vamos con toda Para esa donatón Madera No sé si vos sabés Y comentarle a la gente Que iniciamos un programa En Telemedellín Todavía no ha salido al aire Se va a llamar De repente la trova Ya grabamos los primeros Cuatro programas Entonces qué rico que eso Que me estás diciendo Porque te vamos a invitar A ese programa Que es todo dedicado A la trova Y haciendo siempre Con un invitado Súper especial Y haciendo cosas muy bonitas Que ya luego van a ver Listo Entonces saludo A mi panita Carriel Mauro Moncada También está desde París Conectado Se quemó la madera Pero aquí está la reina Una princesa No una reina Que lo atiende muy bien a uno Lady Johanna Mejía No es una reina Es la reina Del festival femenino de la trova Un buen don de sentido Se quemó madera Es que se quemó madera Claro Lo que pasa es que Maigret 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 tiene muy buen sentido De humor Sobre todo lo que hace Que se está juntando Con Freddy Sosa Un abrazote montañero Dice Lady Johanna Mejía La manizalita Y es la reina Del festival femenino De la trova Lo atiende o no Demasiado bien Sí señor Elsie Urrego También está conectada Dice Que bien madera Ah Elsie Yo creo que esa es Será la amiga mía Elsie Contame si sos Mi amiga La de la alcaldía Porque es que yo Conozco a Elsie Elsie Urrego Seguidora Miradora de la trova Madera Yo creo que si es Porque las Elsie Están escasas Usted no ha visto Que las Elsie Están como escasitas Si es muy escasa Por estos días ¿Cuántos salen por aquí? El primo de Rigoberto Urán Jorge Iván Urán Él estaba el de hace rato Claro Y el coste trovador Si ahorita le iba a saludar Porque me pasó Pero bacano que lo mencionaste Y el coste trovador Que nos ve es de Santa Marta El coste es un seguidor De la trova hermano Que es un seguidor heredado Porque él era Pues o era O sigue siendo Muy seguidor del trovar Si Y ahí nos hicimos amigos Y ahora es seguidor De los montañeros De Racamandaca Ah que bien hombre Igualmente Martín Dosman O sea Jamison Penagos Marlen Dosman Y Martín Dosman Nuestros seguidores Desde Cali Nos mandaron un detallito Ah que Que lo vamos a incluir En el kit de Racamandaca Listo Ya cuando llegue Les vamos a mostrar Directamente que es Esta semana También nuestro panita Carriel nos va a traer El carriel gelicuano Contramarcado Oiga cuénteme Ese kit con cuantos productos Empezó Y cuantos tiene ya Empezó con muchos Y sigue con muchos Ah La verdad es que Desde que iniciamos Ese kit lo llenamos Más de amor que de cosas Entonces arrancamos Como con un amor grandísimo La idea fue de nuestro amigo John Alexander Jeppes De Cartagena Pero lo arrancó con platica De Supercell Arrancó con un bafle Arrancó con un bafle Él nos envió un bafle Y nos dijo Muchachos Ustedes están haciendo Una comida muy bonita Ustedes no están ganando nada Yo les voy a mandar un bafle Para que hagan la rifa O si quieren Lo dejan para ustedes Yo hablé con cosillas Que hagamos la rifa Pero sumémosle más cositas Pero cosillas casi Lo usan los vistas No Ese no Ese no Yo lo agerruñido Un lado No porque Gracias a Dios Nosotros tenemos otro baflecito Con el que trabajamos Esta vez no lo tenemos Porque cuando hay invitado No nos hace falta Pero Si por ejemplo Angelita Suárez De Persal Acá me deja Comerme este poquitico Eso es suyo Vergonzoso Como el partido de ayer Vergonzoso Estamos aquí Con jorre madera Que jorre madera Uno con cosillas Que se va acostumbrando Eso le vuelve normal Javier Notoño También conectado Desde Cajamarca Y Carlos García Desde Díganlo Bray por Conérico Vean cosillas Que hablar inglés Es lo máximo Entonces Ya volvió Lo que está hablando Por hablar con cosillas De las rifas Entonces Angelita De productos Persal Dijo No cuente también Con la ancheta de Persal Y empezamos así Amigos Amigos que iban Incluyendo cositas Hubo un mes De don Javier Reinaldo Que nos volvió a conectar Desde Cúcuta Nos envió unos tenis Unos tenis para dama Y unos para caballero Lo incluimos ahí en el kit Y ha sido así Más que todo Con amigos Y seguidores De los montañeros Ve Quiero saludar muy especialmente A William Arana Que es de La Roca No sé si usted sabe Quién es él Pero La Roca es Cristiano Emisora Cristiana Que fuimos compañeros En La Escalera En Radio Super En Bogotá La dosis diaria La dosis diaria Hombre Un orgullo hermano Saludarte Escucho mucho La dosis En mi familia Espectacular Mis hermanos En mi familia Hay mucho seguidor De la causa cristiana Sí Le cuento Madera Que yo también Escucho mucho La dosis diaria Y me está dando Una sobredosis Porque tenía muchos amigos Que me la enviaban diario Entonces me está dando Una sobredosis De William Arana Gracias hermano Ha sido mucha bendición Para muchos No es una misión Seguir adelante Con eso que usted usa De una manera muy especial Con ese propósito Adelante con la dosis Es una misión grandiosa Y hay una cosa Que Madera También es un testimonio De vida Hombre Queda uno impresionado De ver todos esos avances Y todo eso Fueron milagros No Y mucha gente Que está aquí en la Rey Nos conoce Han conocido la historia De Sofías Yo tengo una hija Con discapacidad Que es un regalo De Dios para mi vida Yo todos los días Le digo a ella Que es la mayor bendición Que Dios me regaló Y es que lo son No, y te cuento Dios ha hecho unos milagros Extraordinarios En mi hija Hoy le he contado a Cacao Que precisamente esta semana Termina el segundo semestre En la Universidad de Antioquia Y la gente que ha conocido Esta historia de vida De mi hija Se han dado cuenta Que ha sido un caminar Difícil Pero muy satisfactorio Y muy lleno de bendiciones Y alegría Un caminar difícil Y difícil caminar Porque para ella Hubo un reto Pero finalmente Lo que yo puedo concluir Es que la mano de Dios Siempre ha estado con nosotros Y Dios me ha permitido Ver todos los días Un pequeño milagro En la vida de mi hija Entonces yo soy muy feliz Porque es poder ver Esa expresión de Dios A través de Sofía Y aquí hay otro colega Que es un milagro Y yo lo dije también En el programa Juan David Ruiz Castro Gallinazo Gallinazo Que fue finalista La historia de Galli Que se le fue como Por cuatro años Se le fue la voz Lo operaron Lo desahuciaron Decían que ya no volvía Y ahí estaba Trovando y cantando Y este año estuvo En la gran final Del festival Yo te cuento Esos son los milagros de Dios Así es Respecto a Sofía Yo recuerdo que Muchos médicos me decían No voy a caminar No voy a hablar No, no, no Muchos no Pero siempre me negué a eso Y siempre supe que había un Dios arriba Que transformaba esos no Por un sí Pusimos nuestra confianza en Dios Y me acuerdo con los primeros propósitos Que yo me hice con mi hija Era vamos a bailar los 15 Y mi hija era feliz Empezamos a trabajar por eso Estimulación temprana Desde los dos años Y siempre con esa idea De que un día Dios nos iba a permitir Que bailara los 15 Completamente Como cualquier chica A esa edad Y así fue Realmente los 15 Ya fueron Fueron una fiesta de gratitud A Dios Y allí estuvieron médicos Profesoras Fisiatras Amigos Mucha gente que conoce El proceso Y pudimos En compañía de unas 120 personas Darle la gloria a Dios Por lo que hoy es el milagro La vida de mi hija Y ave maria Es que hay una cosa La gloria sea para Dios La gloria Complementando un poco Dándole mucho La gloria a Dios Dice el coste Llegando a la sintonía Donde la alegría El humor La trova Se unen en familia Qué bonito ese mensaje coste Y Angelita Suárez dice Saludos amigos Ese recipiente Del atún de kociaca Creo que lo conozco Ahora su madera Ojo no es coca Es recipiente Es productos Productos útiles Para el hogar Persal Muchísimas gracias Por ese apoyo Angelita ¿Qué dice? O sea acá no hay una coca Más pequeña Magret dice Lo dejó ruñido Mílimo soñó Que estaba comiendo Y se comió un pedazo Desde Cali Valle Madlen Dosman Nos manda saludos Y bendiciones Mauro Moncada Esa es lo que estaba leyendo ¿Cierto? No Ahí puso otro Me encanta este programa Porque no se pierde La humildad Que tenemos los antioqueños Saludos muchachos Hombre Muchísimas gracias Cali Un saludo a la gente De Cali Una bendición Me traje recuerdos Muchos seguidores de Cali Oh sí Por un tiempo Fui invencible En Cali Cacao Cuando organizaba El Festival Carbón Con este señor ¿Cómo recordas? Con Diego Valencia Con Diego En el Orquidorama Orquidorama creo Yo no sé cómo Vaya me lo crearon Sí, con el Orquidorama En Cali Que cinco Cuatro veces Rey nacional del festival Y una vez rey Del de la feria de Cali Es que de pronto Ganaba y ganaba Y ganaba La verdad fue un tiempo Madera En que nos estuvo Yendo muy bien en la trova En la feria de Manizales También Eso te iba a decir Yo solamente recordaba Que estuve casi ¿Cuántas veces ganaste A? Yo estuve en todas las finales Es que Nosotros nos quedamos muy corticos En la presentación de Madera Y nos vas a disculpar Por favor Que no es El programa Con todo el preámbulo Que usted se merece Pero para los que no sepan Madera En otra obra En otra obra Conocida como Mazamorra Fue Yo me acuerdo Es que cuando yo estaba Llegando a la trova Mazamorra Era de los trovadores Que eran fijos Siempre en una final Y por no decir más Casi siempre eran los que ganaban Con Diego Yo le pregunto A Don Jorge ¿Desde qué año Empecé a trovar? Comencé en el año 91 En el colegio Aprendí a trovar En el colegio Yo aprendí a trovar Es que es otra cosa Muchos de los trovadores Que conocemos Aprendieron a trovar Desde pelados Yo ya tenía 17 18 años Yo sigo pelado Pero Carriel Victorino Que están ahí También Compartieron su historia Empezaron mayores Muchos chicos Me salen desde los 7, 8, 9, 10 años Yo recuerdo Que estábamos en el colegio Escuché el festival De la trova En 1991 Que el rey fue Crispeta Crispeta Escuché por la noche Un rayecito de mi mamá Y vos sabes que la trova Le dejaba uno pegadito El sonzonete Demasiado Y me levanté al otro día Con esa chispa Y le dije a una hermana mía Yo creo que aprendí a trovar Me dijo Vos sos bobo Yo veía Y le hice una trova Me dijo Ay ve este pendejo Aprendí a trovar Me fui para el colegio Corriendo Y llegaron de los compañeros Muchacho Aprendí a trovar No le creemos Y empecé en el patio Del colegio Y ahí comenzó mi historia En el 91 Y en el 92 Ya había llegado A la primera final Del festival nacional Y ese año me declararon Lo organizó Astrocol Me declararon Creo que ese título Lo han dado solamente dos veces Una vez creo que lo gané Yo otra vez llegué El rey novato De la trova Ese año lo gané En el año 92 Final en el palacio de exposiciones Que el rey fue A Ricardo Martínez El cura Creo que en el año 92 Porque en el 91 Fue la que fue en la Macarena En el 91 Exactamente Ganó Crispeta Y en el 92 Fui a Astrocol Me inscribí como gomoso Y ese 92 Me gané todos los festivales Y llegué ahí siempre Madera Y todo el mundo decía Pareció que era un tal Mazamorra Un tal Mazamorra Y me les metí a la final del 92 Y ahí en adelante Se les metió Y ahí en adelante Estuve en todas las finales Hasta el año 2003 Que quedé rey nacional A Ricardo Martínez Me dice que comparto Ese récord Él sabe con quién Un traidor de los históricos Que estuvo 13, 14 finales Consecutivas en el festival nacional Y creo que las mismas finales O más Creo que 15 ¿Quién era? No recuerdo No recuerdo Al Ricardo Al Ricardo es el que siempre Me menciona ese dato Y simultáneo a esas finales En Medellín Fue Marizales Porque empecé a ir a Marizales Todos los años Y estuve 15 finales consecutivas En la Feria de Marizales Yo me acuerdo que la primera vez Que me invitaron a Manizales Nos fuimos en una misma chiva ¿Te acordás? En el ratón de la floresta Íbamos el ratón de la floresta Creo que Aldo Ibas vos Y bueno No me acuerdo Pero la verdad es que Nosotros lo miramos Yo lo miraba en la chiva Y yo decía Aquí el gallo es madera Y de hecho así fue A nosotros A todos nos eliminaron Y el que clasificó A la final fue madera Yo quiero Las finales con Cerrucho En el cura Creo que fue el otro Gracias Gracias cacao trovador Dice gallinazo Y Natalia Restrepo Dice Que linda historia Dios los siga bendiciendo Don Rubier Aplaude Freddy Sosa Dice Por fin puedo decir Que cosa que tiene madera Para el programa Que bello Tiene madera en el programa Hay una cosa muchachos Y yo les quiero confesar Acá ya que estoy En Condor Reyes Nacionales Yo muy pequeñito Quise ser humorista O ser trovador Pero como trovador Ahí ven que Nunca me dio Como trovador Es muy buen humorista Y como humorista Muy buen cuentero Tampoco me dio Entonces me fui de cuentero A mí me pasó una cosa Muy cómica Es que los cuenteros Dicen que yo no soy cuentero Porque hago humor Pero los humoristas Dicen que yo no soy humorista Porque cuento historias O cuentos O chistes muy viejos Ah No lo puedo complementar No mentiras Pero si hay una cosa Que hay que reconocerle A Cosiaca Y es que por ejemplo Ayer que transmití Un poquito en vivo En el evento Donde estábamos Cosiaca tiene Esa vis cómica Que muy poquitos tenemos O que muy poquitos tienen Y a mí me encanta Por ejemplo Ayer yo le decía A Mañuco Y al socio Que te estábamos Escuchando Mientras contaba la historia Yo le decía Lo chistoso Y lo bacano de Cosiaca O el valor agregado Es que eso que está contando Es verdad O sea es increíble Porque la gente Esto te da risa Sin saber que Esas historias Que está contando Son reales Cuando contabas Lo de la cárcel O lo del niño Con lo del Cali O cuando fuiste A la milagrosa Entonces mira Que eso es el valor Agregado que usted A mí me parece Que sí tiene Mucho humor Cosiaca Muchas gracias Bueno Martín Dosman Coste dice Martín Dosman Estimado Un abrazo Desde Santa Marta Mazamorra de Santander En Casa Mía Así es En Casa Mía Así es En Casa Mía Vos sos un líder Vos sos un líder Sí nosotros Yo empecé El liderazgo social En el año 91 También en el colegio Líder social Trabajando por los temas De paz y convivencia En esta ciudad En una época muy difícil En el barrio de Santander Cuando mi barrio Llegó a ser el barrio Más violento Cacao y Cosiaca Les cuento El barrio más violento De Medellín Cuando Medellín Fue la ciudad Más violenta del planeta O sea Con ese dato El taxi no subía No, no, no O sea Medellín llegó a ser La ciudad más violenta Del planeta En la década De los 90 Y Santander Era el barrio Más violento De Medellín Por eso Yo destacó Lo de Aldo Los artistas Que han nacido En el barrio Porque allá Ya nos hicimos En medio del conflicto En medio de la guerra En medio de las dificultades Y logramos surgir Terminar Estudiar Promovernos Y hoy estar llevando En alto El nombre de nuestro hogar Nuestra comunidad A través del arte Del humor Y la música Y tanto talento Que ha salido de allí Me dice A mí me parece Me dice a la piel Escuchar eso Y sabes que me estaba acordando Madera Que pena pisarte así De esa manera Pero una tanda Que usted hiciste con Aldo Serían un rey de reyes ¿En qué sería? Que ustedes empezaron a hablar Del barrio Santander Y usted dijo ¿Por qué no le hacen Una entrevista A Pedro El de la tienda No sé quién Que mientras están hablando Otras buenas noticias ¿Por qué no entrevistan A la gente del barrio? Una tanda espectacular Que dejaron para la historia Es muy posible Porque creo que Aldo y yo Siempre que nos encontrábamos Hermano Era algo De amor Por nuestro Por nuestro barrecito Que se llegó a conocer Y hoy todavía lo llamamos La mejor esquina de Medellín Y recuerdo que Aldo y yo Donde estábamos Siempre le hacíamos Trovas a Santander Siempre reconocíamos Que éramos del barrio Que éramos nacidos En la comuna Y nos gustaba mucho Exaltar esa parte De la historia De nuestras vidas Y allá creamos La Corporación Casa Mía Desde donde todavía está vigente ¿Vos fuiste creador De la otra condición? Sí, nosotros fundamos Un amigo Jair Bedoya Orlando Urrego Ramón Bedoya Y Darío Arias Y mi persona Tuvimos la posibilidad De fundar La Corporación Casa Mía Y la mamá De Jair Bedoya Que llamaba Doña Berenice Con ella fundamos Yo llegué a estar dando Clase de Conalgo Fundamos Casa Mía Tuvimos Escuela Trova Pero el tema fuerte De la Corporación Era el liderazgo De la paz Y la convivencia En el barrio En la comunidad Y en la ciudad Y nos convertimos Por muchos años En un referente Muy importante De paz y convivencia En la ciudad de Medellín Y todavía existe Haciendo gestión social Y cultural Que bueno Les quiero compartir Les quiero compartir A Madera Esta historia Con Aldo Julián Yo conozco a Aldo Como Aldo No como Aldo Julián Una vez Yo cumplí años Y la mamá de mi hijo Lo invitó Acá a la casa A la fiesta Me dice Oye este ¿Cómo le llama tu hija? Y le digo yo Mi hijo se llama Andrés Posada O Costaquita Y me dice ¿Cuál es el otro? De una porquería El hombre que le busco A la mamá Lo puso Julián Y me dice Entonces yo no soy Una porquería Porque yo me llamaba Aldo Julián Y yo no me acordaba Yo lo conocía Como Aldo Campo No como Aldo Julián En el barrio Inicialmente Él se conocía Como La Pulga Pero yo me acuerdo Que le decía La Pulguita en Bigadeña Cuando estaba Pequeñito Porque yo lo conocía Y salíamos a los escenarios Llamen a La Pulga Para que trove con Madera Se llamamos a La Pulguita Por aquí ratifica Martín Dosman O sea Jamison Penagos Dice en el orquideograma Y en la tienda de Pedro Ah si señor Ahí le ratifica Porque ellos son unos Son de los trofeos Que aún guardo Porque fueron Cuatro años De una época muy linda Donde cada año Yo iba y no Madera era fijo Mazamorra Y como Mazamorra Me gané Esos cinco festivales Consecutivos En Cali Una pregunta capciosa Antes de La princesa Lorena Ceredo Que ya nos compró Dos boletos De Guitarra Camandaca Que fue el 27 El Guitarra Camandaca De Cacao y Cosián ¿Me rimo Cacao? Si Que casualidad Entonces Una cosa más ¿Por qué te cambiaste De Mazamorra a Madera? ¿Qué te movió eso? ¿Por qué? Contanos la historia Que pues yo me cuente Es una historia Fue casi una década Yo estuve con Mazamorra Hasta el año Creo que 2003 Y creo que ese año 2003 Si porque Alcanzas a quedar Rey Nacional En el 2002 Perdón En el 2003 Y ese año El Mosco Me invitó al Rey de Reyes Porque para ir al Rey de Reyes Eso era una cosa seria Había que Rey Nacional Uno tenía que Cumplir una cantidad De requisitos Ganarse Digámoslo El afecto De la gente El reconocimiento De los demás artistas De los demás Reyes Nacionales No fue fácil Para los primeros Reyes Nacionales Ir allí Había que ir Pues del Mosco Hablar con él Y tenía que haber visto Como la trayectoria Pero realmente Debía haber Un reconocimiento De los demás Reyes Nacionales Y del público Una aceptación Que valía la pena Que ese trovador Aun siendo rey Fuera el Rey de Reyes Y tuvo esa oportunidad Los demás trovadores Crispeta El Cura Aldo Hablaron por mí Un pequeño paréntesis Eso que está diciendo Madera es tan real Y muchas veces no lo saben Que yo me acuerdo Que Radio Loco Quedó Rey Nacional Y no lo invitaron Al Rey de Reyes Es cierto Eso fue Eso fue una gran polémica Y todavía Yo creo que Radio Radio recuerda eso También con mucha nostalgia Todavía Más adelante Se lo invitaron Quizás más adelante Sí, estuvo Pero ese año Fue muy frustrante Diciéndolo de esa manera Para él Y yo creo que él Todavía guarda eso Y mire que Cacao Lo recuerda la historia Porque Radio quedó rey En Bello En la chusa de Marco Fies En el 99 Si no estoy mal Creo que la final Fue con el Tigre García Si mal no recuerdo Estaba era Pategrillo Estaba el Cachetón De hecho mi tío Pedrito Fernández Estuvo ahí Creo que el festival Es el organizó el Tigre Creo que fue uno De los últimos festivales Que organizó el Tigre Ahí en Bello Bueno, me acabo Yo recuerdo mucho Esa de momento Porque Radio quedó rey Y no fue reconocido Por la organización Del Rey de Reyes En su momento Como rey nacional Y no le dieron La oportunidad de ir Yo tuve esa oportunidad De estar en el 2003 Ya llevaba Una década Con Mazamorra Pero mi apellido Es Madera Mi segunda apellida Entonces en el barrio Siempre fue Madera En la escuela Madera En la universidad Madera En todas partes En la ciudad O sea, usted siempre Era Madera Solamente cuando iba a trobar Era Mazamorra Era Mazamorra Entonces eso ¿Y quién te puso Mazamorra? Eso me dejaba a mí Como una sensación No me sentía completamente cómodo Sin embargo Con Mazamorra Obtuve muchos títulos Y conocí este país Pues sí fue a muchas partes Y mucha gente lo recuerda Todavía en el festival De Barranca Bermeja Y uno trové siempre Ahí llegué a ganar Trové siempre como Mazamorra Pero ya en el 2003 En el Rey de Reyes Le dije a Ovidio Y al Mosco A la organización Y a don Oscar Monsalve Que creo que también estuvo ahí Que yo quería cambiarme Y aprovechar el Rey de Reyes Que era transmitido por Tena Antioquia Para eso del bautismo De la trova Y que yo quería ya cambiarme De Mazamorra a Madera Y me acuerdo que Ovidio Anunció que venía un cambio Que a partir de ese momento Pues Mazamorra ya desaparecía Y que en adelante Jorge Agudero Sería siendo llamado Madera Y ahí me echaron pues Supuestamente la copita De aguardiente en la cabeza Lo bautizaron Que era el famoso Bautismo paisa Para los trovadores Y ahí en adelante Ya seguí con Madera Unifiqué como todo La parte social Lo que tenía que ver Como con mi personalidad Y la parte artística Ahí en adelante Ya fue Madera Bueno Cacaito Déjame saludar Esta que está acá Que dice Subile Subile Está en la fiera De Radio 1 Medellín Juan Ramírez Molina También está conectado Sí señor Tachuela Un trovador amigo Que lo comente mucho Físicamente conmigo Pero sobre todo De aquí para arriba Porque de aquí para abajo Él es fitness Yo soy fitness Entonces Saludos para Tachuela Dice saludos hermano Abrazo pa' Madera Felicitaciones a Madera Dice Magrey A todos Eso Cacao La fiera La fiera La fiera dice Ey la buena Muchachos My Gray Dice Ayer me reí mucho Con Cosiaca Y nos has reído Coste trovador Saludos de Madera Una pregunta Tus familiares son Apellido Roble Porque los años no pasan Qué bueno Un abrazo Los años no te pasan Que si Tu familiar es un Roble Son Robledo Robledo Estos días Estos días Por un amigo Que puse una foto En Facebook Decía Es que Este modelo de 35 Si salió muy fino Es que Mariano De Maderita Todavía muy conservado Bien repotado Sino que No ahí estamos Nos pasan los años Obviamente Tenemos unas características Diferentes Le complementan La información De Cali Tenemos unas características Diferentes Pero obviamente Si nos han pasado Los años Las historias La luz Y aquí estamos Cada momento Que estamos viviendo Nuestra vida Cada año Es una bendición De Dios Así que hay que recibirlo Así es Dice Gallinazo Y en el centro De convenciones Al Pérez Real En Cali Yo estuve también Con madera Lo mismo Que en la plaza De banderas De Cali Dice Gallinazo Gallinazo No recordaba Que has estado ahí Hombre bacano Si plaza De banderas De Cali Ahí fue donde Disputamos Ese festival Y ese fue el que yo digo Que aparte De los cuatro Que organizaron Carbón Con Diego Valencia También se dio la posibilidad De ir a la feria de Cali Que hicieron un festival ¿Y quién organizó ese? No recuerdo Si fue el mismo Diego No recuerdo quién Pero fue el único Que fui a feria Porque la feria de Cali No hizo muchos festivales Que yo recuerdo La feria como feria Yo me soñaba eso Que me invitaron Que yo fui a la feria No sé Si creo que fue Diego Si el único O dos Pero creo que no hubo Más de dos festivales De feria a feria Y ese tuve la posibilidad También de ganármelo Bueno ya que estamos cañando Yo también estuve en la feria En un festival de cuenteros Que se hizo ese En la feria Cosiaca no se deja echar tierra Vea Haga esta trova De sobraba de tigre pues A ver ¿Cómo dice? Jorge Iván dice Volví me ha salido Sobraba de tigre dice Cacao Cacao también Cosiaca Personas Es de primera Quieren tanto Su programa Que hoy le pusieron Madera Hoy le pusimos madera Sí señor Gracias hermano Excelente Dice Tachuela Y Wilson Gómez Naranjo Que es un santuariano Que vive en Bogotá Uno de los grandes comerciantes De este país Un abrazo para Wilson Naranjo Oiga el tiempo se va volando Donatón Ya llevamos una hora Y esto es solamente Una pequeña invitación Para que no se pierdan El domingo La gran Donatón Con la causa rotaria Y la causa de los artistas Sí Donatón El próximo domingo 22 Donatón rotaria La truja del humor Por ahí están viendo La publicidad Que hemos enviado Les pedimos un favor Ayúdenos a compartir Ayúdenos a A invitar a la gente Que nos acompañen Esa tarde Domingo Que va a estar muy especial Que nos apoye a nosotros Que apoyen nuestra causa Que apoyemos la causa rotaria Que compren la tabla Del bingo Desde ya Se están agotando Porque es que un bingo Perdón que es que Tranquilo No me pueden poner falta Más vale tarde que nunca Dice Ángela María Aguirre Y Wilson Gómez Naranjo Dicen muchas gracias papi Y lo mismo para ustedes Les estaba contando Que un bingo de dos millones Es muy atractivo Además porque No va a haber que el bingo Que otro bingo Que vamos a distribuir Los dos millones No Es un solo bingo Tabla completa Y va a entregar Dos millones de pesos Entonces compren la tabla Desde ya Reúnanse en familia Compren dos, tres, cuatro Tablitas Hombre Acuérlenos Porque la meta que tenemos Cacao es vender Mil tablas De bingo Para el próximo domingo Aparte que también Perdón Aparte que también Tenemos unos retos Y unas metas De donación Por parte del Club Rotario Porque sea la donación Oficialmente se abre Desde las dos de la tarde Aunque ya Hay mucha gente Que está donando Pueden donar desde ya Pero desde las dos de la tarde Se abren las cuentas Nuevamente Para que la gente Comience a donar A la cuenta Rotaria Para apoyar La causa Rotaria Y la causa de nosotros Los artistas Hablando ahorita Del Club Rotario Yo creo que Cosiaca acuerda Que Cosiaca me acompañó Recién empezó Esta pandemia Nuestros amigos Del Club Rotario De San Andrés Islas Nos invitaron Para una gran donatón Que hicieron Para recoger mercados Para la gente de la isla Queremos pedirles oraciones Por la gente de Providencia De Santa Catalina De San Andrés Y bueno Y también de Norte De Santander Hombre De Púcuta De Dabeiba Por todos los damnificados Tanto del huracán Como del invierno Porque créanme Que están pasando Por momentos muy difíciles Les propongo algo diferente Para que cerremos el programa Enseguida cerramos Con una oración Y le damos una oración Por todos nuestros compatriotas La gente del archipiélago Y tanta gente Que viene sufriendo En el departamento En otras partes del país Sí, miren En la causa de los artistas Y lo único que tiene Relativamente un cobro Pero también se podría considerar Es una donación Es lo del mismo Que la donatón De 20 mil pesos Pero el acceso Es completamente gratuito Pero se puede ver así maestro Como está viendo aquí Por Facebook Lo vamos a hacer así Podemos hacerlo Para que la gente Lo pueda ver por Facebook Porque tenemos Pues muchos aliados Que quieren ver Sí, o si no Tenemos una plataforma Muy amplia Tenemos una plataforma Con Supernova Que va a ser para mil personas Es decir Mil personas Pueden entrar tranquilamente Y a ver el evento Entonces el link De Zoom Lo vamos a estar rodando También por nuestras redes sociales Para que la gente lo tenga Y simplemente el domingo Se conecten A la hora que consideren Durante la tarde Disfrutar de la programación Música Trova Humor Una tarde muy divertida En compañía De un grupo de amigos Que ustedes saben Que durante todo este año Los han hecho reír Han disfrutado con ustedes Y llegó el momento También de que nos apoyen En esta causa Vean que lindo Lo que hace Angelita Suárez De Productos Persal Cacao Pregúntenle a Madera Si le interesan Anchetas para rifar Ella siempre se vincula Ella es muy bella Que bendición Lo que podemos hacer Es armar un super kit Por ejemplo con el bingo Y entregar también A ese ganador del bingo O al segundo ganador del bingo Porque tú sabes Que el primero que cante Bingo Pues es el que lleva Los dos millones Pero miramos en su orden De pronto al segundo Les podemos entregar Una ancheta Es bienvenida La verdad que Nos podría ser muy útil O durante la tarde Como vamos a estar Pro programación Nosotros Este grupo Tiene una característica La creatividad Sobre todo Cacao y cacao y cosecha Y podemos estar Haciendo rifas a la gente Durante todas Las jornadas Muchas gracias Bienvenidas Ángela María Aquí le pregunta La hora del bingo Es Aclaremos Hora colombiana De dos de la tarde A ocho de la noche De dos de la tarde A seis de la tarde Va a ser más La parte artística Lúdica Recreativa La gente donando Ahora también Como se llama eso Emisión satélite Desde otros lugares Hablando de la causa Rotaria ¿Cierto? Claro La idea es que Vamos a tener Una cámara remoto Con Supernova Y Carlos Reina Que estarán en Vigado De estar el club Rotario en Vigado A Llorá Con todos sus líderes Y ellos desde ahora Van a estar Enviando mensajes Enviando mensajes Y vamos a estar Haciendo como unos Con ellos Unos enlaces Para que ellos salgan También ahí Y puedan ir hablando De lo que es la causa Rotaria De cuánto están los Rotarios De lo que vienen haciendo Cuál es su misión social Aquí en Medellín En Vigado En Antioquia La misión Rotaria En Colombia A nivel mundial Hablando un poco De lo que ha sido Ese aporte Que los Rotari Han hecho Al desarrollo De la sociedad No solamente en Colombia Sino en el mundo entero Yo quiero preguntarle una cosa Que acá Vamos a dar comida Van a dar comida No hombre Cosíasca Deja de pensar en eso Hombre Allá anda refrigerio Excelente Cuenta con todas las chetas Que acá Le da a mi número Claro Darío Ramírez Saludo también Que es aquí conectado Oiga esa propuesta Para que derremos hoy El programa De una manera diferente Me encanta Si quieren Echamos un par de troitas Enseguida Y dejamos Para que cerremos Con una oración Bien bonita Y eso me parece Maravilloso Créame que Las oraciones Por el archipiélago Por todo Esta gente Que está En este momento Sufriendo por el invierno Gracias al señor No solo por nuestras necesidades No solo por nuestras necesidades Sino por las necesidades De Medellín De Colombia Del mundo Y muchos amigos Que nos llaman A pedir oración Por causas personales Y familiares Así es Que buen programa Y variado Y con mucho mensaje Hemos tenido hoy Cosiaca Vaya diciendo Que nos queda en el tintero Ángela Suárez Dice Excelente Cuenta con dos anchetas Cacao Por favor Y mi número Para coordinar Jorge Iván Dice Escociaca Si come Que berraco Dos cosas La tercera La segunda Y la primera No cosiaca No van a dar comer Te voy a dar fiambre Que le dio alirio De Jesús Y la raca Que yo voy a llevar a rochino Yo cómo ir a aguantar hambre Y después con mi mamá Primero Darle gracias a Dios Por este invitado Que tenemos De hecho Yo te confío una cosa Y me creo Me abogérico Yo diezmo Yo diezmo Y además yo no rezo Y no que yo oro Muy bien Me gusta Llora No, no Respetando pues las creencias De la gente Pero Llora Es hablar con Dios Sí, porque Dios Es indiferente El Dios que cada uno crea Yo creo que cada uno crea Vamos a ser supremo Así es Todos los días De cuatro a cinco La mayoría de días Que Dios nos ha dado la oportunidad Estamos el cuentero Ocociaca Que acaba otro Ocociaca De lunas a viernes De cuatro a cinco La mayoría de veces Yo creo que hasta el viernes Vuelvo a mantener el programa Sí, qué rico Pero yo creo que el viernes Toca hacerle a ustedes dos ¿Por qué? A mí me invitó la alcaldía Para un evento Hablando de Un programa que se llama Ser Capaz en Casa Donde lo hacen para los cuidadores Ah, qué bien Y me he invitado directamente Por el alcalde de Medellín No, posiblemente el viernes Tengamos trabajo Y la primera dama No, ya si hay trabajo Sí Ya son palabras mayores Pero probablemente No los podrían acompañar Pero no hay problema Es inicio de la alcaldía Ser Capaz en Casa El programa es muy lindo El programa Ser Capaz Ahí está Joaquinita Y este es para Todos los años Lo hacen para los cuidadores De hecho El programa en vivo Lo hacen en distintos lugares Se invitan a los cuidadores Pero este año Por la pandemia Toca virtual Pero igual hay orquesta Y todo Entonces Mi familia Joaquinita Dani Zuluaga y yo O Doña Rocío Hicimos un video Promocional que nos pidieron Hicimos un video Con Trovo y con eso Y le encantó tanto Que nos ganamos La invitación presencial Para estar allá Ese día con el alcalde Y qué bueno Y qué bueno Porque la oportunidad Que acabo De que desde ese programa Le mandes un mensaje A la gente Tiene a su cargo Que Dios En su corazón Dejan a un lado rápido Los miedos Y los temores Es la posibilidad De que estos chicos Comiencen a encontrar Un camino diferente Para sus vidas Entonces Si tienes una persona Con discapacidad En tu casa Ámala Dale todo lo mejor Y brindale las posibilidades Para que tenga una vida digna Y si está llegando En estos momentos Tranquilo No te asustes No eres la única persona Que está recibiendo Una persona Con estas especialidades Tan lindas En tu vida Tranquilo No estás solo Vas a tener al lado tuyo A muchas personas En Medellín Y en el mundo Que también tenemos Una historia en común Para acompañarte Qué bonito mensaje El maestro Jairo Antonio Vera Del Sábado Sensacional Está conectado Dígame Sobrado y Tigre dice Felicidades en sus programaciones De mucho aprendizaje Gracias por seguirnos Martín Dosman dice Qué bueno orar por todos Y también darle gracias A Dios por las bendiciones Por aquí llegó alguien Que queremos mucho Nuestro aliado Amangualao Nuestro amigo Nel Correa La voz Yo lo doy gracias a Dios Porque lo puso en el camino Yo creo que Dios me oculta A todos como Estos días que yo hablaba Cuando Carlos Pina Me decía Yo nunca me junto Con todo respeto Con gente que sea negativa Con gente que sea mala O sea Todos mis amigos Con todos los defectos Porque son humanos Para mí son los mejores O sea Yo no los idolatro Porque maldito el hombre Que prefieren el hombre Pero Para mí mis amigos Son los mejores Son los mejores ángeles Que me cuidan Que me ayudan Que me dicen la verdad Cuando me equivoco Y yo me toque llorar Porque me he equivocado Que yo soy un ser humano Y me han dicho Hoy se equivocó La mantienen barrando Mandándole a la ubicación Que no era Queremos pedir disculpas A los que nos saludamos Porque cuando tenemos invitados Hay de algunos Que se nos pasa Ahora Ahorita le vamos a mandar Los números disponibles A Don Rubio El Patiño Que siempre decíamos Que era una preciosa Porque aparecía Rubio Como Rubio Como Rubio Decíamos Noco Siempre decía que era una mamazota Que saludos para Rubio Patiño La mamazota Y un día Nos llamó Don Rubio Patiño Don Rubio Ahí está la mamazota Y Ivano Es un papazota Es del norte El kit reclamando Acá fue el 27 viernes De este mes 2020 Esta vez Hay poquito tiempo Para las boletas Tenemos esta semana Y la otra Pero sabemos Que ustedes siempre Nos apoyan Y nos respaldan Y que ese kit Va más cargado de amor Aparte de todos los detalles Que llevan Y la practican efectivo Y que nos ayuden A cumplir la meta De las mil tablas Para el Super Bingo El próximo domingo Pero además También la meta Que tenemos con los rotarios De la donatón Desde las dos de la tarde Entonces desde ya Le invitamos A seguir donando A donar el domingo Y acompañarnos En el Super Bingo Para que esta causa Rotaria Y causa a los artistas Realmente tiene las expectativas Y nos vayan a todos Me falta una cosa Que acaba antes De que ustedes Empiegan a probar Listo Porque la propuesta es Partrovitas Campesinas Digamos a los campesinos Que es la que la bien acos Y acabé Y rematamos con la oración De nuestro amigo Madera Es muy chistoso Porque cada vez Que uno ve una cuenta Abaco de Colombia De teléfono Cuando la hora de la primera vez Le dan el cero Cuando la hora de la segunda vez Le dan el uno Entonces hay que corregir la cuenta Hay que corregir la cuenta Es uno Y el número de cacao Que ya lo vamos a poner Para que sigan al whatsapp Ana María dice Que dos para ella Escribe el albanzante De aquí Mi compañero O tablas Si no sabemos Si sabemos Porque estamos con dos Causas muy bonitas Pero más bonita La de la donatón Don Jairo dice Que talento Por Dios Cacao y cociaca Lo felicito a mi caso Y también Muchísimas gracias maestro Yo tengo mucho que agradecerle Al maestro Antonio Vera Porque cuando yo estaba niño Que trabajaba con mi papá en Bogotá Él era el que hacía El trabuco del humor De todelar Y ahí nos dio la oportunidad A muchos Incluso a carro loco A muchos Que viste en la televisión colombiana Don Jairo Antonio Vera Para nosotros es un gran honor Estos seguidores que tenemos Que tenemos seguidores De Que hemos dicho Tenemos la misma clientelita Carlos Mauricio Este es un amigo Que estuvo conmigo En el colegio Don Jairo dice Que lindos recuerdos No sé Y Yadira Budelo También está conectada ¿Es tu hermana o qué no? No, no Yadira Budelo Pues tiene una hermana Que llama Olga Si Viste tantas coincidencias Entre nosotros No Mi hermana también La llama Olga Yo tengo una amiga Ay, qué programa tan bueno Volando el tiempo se fue Con humor Con mucha trova Con oración Y con fe Ay, qué programa tan bueno Aquí levanto mi voz Y pedimos desde el cielo La bendición de mi Dios Ya me está dando como hambre Quiero cuármeme una pera Y saludos por allá Al señor que es Jairo Vera Muy buena Y también para alegrarnos Y para alegrar el día Su payaso favorito Llegó Archie Charlie García Hoy yo Hoy yo tengo aquí el honor De tener esta ilusión De invitarnos a todos De invitarnos a todos a estar en la Donatón A estar en la Donatón Que yo digo que me vea Uno que está conectado El amigo en el correa Sí, 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 sí Y llegó Gloria Montoya Ya vamos finalizando Pero mañana de nuevo Nos están visualizando Qué bueno que es esta tarde Una tarde con amor Con cosiaca, con cacao Con trovita y con humor La última, la última Yo voy a improvisar La clásica Ya, yo voy a improvisar Cacao Háganlo pues, improvise Ya se van los montañeros Aquí de raca a montaca Para los que no nos conozcan Madera caca Con cosiaca Hoy improvisó Metí madera Y dije que ya nos vamos a montañeros Hoy se va a tener más madera Que pinocho Me cosiaca Bueno señoras y señores Qué bonito programa Dios los bendiga Por tan buena programación Y por hacernos Las tardes más alegres Dice Rubi Patiño Voy con el pito para la Donatón Dice Archichardi García Y María Luz Marín Desde Nueva York Nos saluda Un abrazo para ella Que hace rato no la veíamos ¿Sabe quién es ella o no? Ella es la esposa ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Que maravilla Dice Jairo Antonio Vera Maigle nos despide con ochos Que los ochos virtualmente Son los aplausos De hecho hay dos cosas También como para meter en la oración La vía Jerico está cerrada Porque hay un derrumbe Vía Jerico Pero ya anunciaron Que la van a abrir Para que Ariel pueda venir a la Donatón Ya anunciaron la noticia Esteban que tiene Tu mañana Listo, perfecto Bueno señoras y señores Esta parte sí Nunca la hemos hecho Y qué rico aprovechar A nuestro amigo Jorge Agudelo Madera Para que cerremos este programa Con una oración bien linda Por toda nuestra gente Que está sufriendo Por los desastres naturales Listo, entonces después de la trova El amor Pongámosle a esto El corazón y mucho amor Para que con toda el alma Y con toda nuestra Mística espiritual Y con todo el amor Que hay en nosotros Para los que creemos en Dios Y para los que confiamos Que hay un Dios Que nos dio la vida Y que creó todo esto Y lo sustente Y lo sostiene Pues vamos a pedirle A nuestro Señor Que nos acompañe Que nos bendiga Y nos proteja En este tiempo Tan difícil Que pasa nuestra nación Y la humanidad Entonces los invito A que si estás en casa Cierra tus ojos Y por un momento Por un instante En tu trabajo En tu oficina Vamos a tener este tiempo De oración aquí Con los de Raka Mandaka Señor te damos gracias En el nombre de Jesús Por este momento Y te agradecemos Por la vida de Cosiaca Por la vida de Cacao Por sus familias Por la oportunidad Que nos das De tener este espacio Para compartir Con tanta gente En nuestra ciudad En nuestro departamento En nuestro país Te doy gracias Por su creatividad Por su ingenio Por haberles dado La oportunidad De tener la idea De que crecieran Con este programa Y nos lo ofrecieran Para vivir estos tiempos Tan especiales Y tan difíciles Que estamos viviendo No solamente En nuestra Colombia Sino en el planeta Entero Tú los elegiste Para que a través De este programa Hoy estuviera pasando esto Estuviéramos compartiendo Esta bendición Pero también para bendecir A muchos Con un tiempo de alegría Con un tiempo de humor Y de mucho amor Que es lo que sale De la vida De estos dos personajes A quienes queremos Y llevamos en el corazón Con tanto cariño Todos los antioqueños Te damos gracias En esta tarde Señor Por la oportunidad Que nos das De levantar las manos Al cielo Para pedirte misericordia Por nuestra tierra Para pedirte Por aquellos que hoy sufren Por aquellos que han perdido Su techo Su familia Por aquellos que están padeciendo Señor La mayoría de nosotros Tenemos a nuestras familias Sanas y salvas Pero hay muchos Que no tienen esa posibilidad Señor Hay muchos que en este momento Están pasando por un tiempo Muy difícil Oramos por ellos Oramos por ellos Te pedimos por ellos Te pedimos que los guardes Y los protejas A los niños Niñas Ancianos Familias enteras Que en este momento Lo han perdido todo Que se acostaron Señor Con su casa Con su abrigo Y su familia Y se levantaron sin nada Señor Te pedimos por ellos Te pedimos que los consueles Te pedimos que los fortalezcas Te pedimos que extiendas Señor Tu mano solidaria Y amorosa Sobre la vida de todos ellos Para que sean provistos De todo lo que en este momento Está haciendo falta en sus vidas Bendice a los gobernantes Bendice a los líderes De este país Para que dejemos a un lado El ego Para que dejemos a un lado El egoísmo Y nos dispongamos a ayudarnos En este tiempo Porque este tiempo Nos está tocando a todos Y es posible que algunos Estemos quizás Más cuidados O más seguros que otros Pero mañana La realidad puede ser distinta Señor Porque nadie sabe Señor Qué es lo que va a pasar mañana En nuestras vidas Muchas de estas familias Estaban contentas Estaban felices Estaban alegres Pero al día siguiente Su realidad cambió Te pedimos Señor Que les consueles Que les llenes De mucha fortaleza En este tiempo Que ayudes Padre Miva Que esta ola invernal Termine pronto Tú tienes el control De las aguas Y de los cielos Te pedimos que mengues Señor Que permitas Que esas lluvias disminuyan Que venga un tiempo También de sol De verano Para que las actividades De rescate puedan realizarse Permite que las autoridades Descubran y encuentren Aquellos Que hoy están bajo escombros Que hoy están bajo el lodo Y que aquellas familias Que esperan esa noticia Señor Sean consoladas Por tu amor Para que la espera No sea tan dura Ni tan dolorosa Para ellos Acompáñanos A nosotros A esta Colombia En este tiempo Acompaña a nuestra Antioquia Acompaña a cada departamento Acompaña a cada familia Acompaña a nuestras familias Dios Te damos gracias por tanto Te damos gracias por todo Sabemos que tú eres el Dios de todo El Dios del cielo y la tierra Y que no estamos solos Señor Te pedimos pues Padre En el nombre de Jesús Que nos bendigas Que nos cuides Porque los tiempos No son fáciles Pero si tú estás con nosotros Los tiempos Serán llevaderos Señor En el nombre de Jesús Amén 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 A ustedes gracias Que Dios los bendiga La verdad que es un privilegio Poder haber estado acá Y sobre todo Que lo que hicieron hoy Fue abrir un espacio Para el que nos ha dado todo Para el Dios que nos dio la vida Gracias a Dios estamos aquí Y si gracias a Dios estamos aquí ¿Por qué no darle un lugar a aquel Por el que estamos aquí? Que es el Dios del cielo Entonces haber abierto este espacio No es No es No es una circunstancia Yo creo que Este programa Todavía tenía un propósito Yo creo que Dios Hoy tenía un propósito Y puso en el corazón De ustedes Abrir este espacio No solamente para bendecirlos A ustedes Sino para bendecir A todos aquellos Que nos escuchan Entonces Principalmente La gloria sea para Dios Por habernos regalado Este momento tan especial Y a todos Que Dios los bendiga Amén Nos ponen comentarios Muy bonitos Saludos por acá Siempre pendiente En su en vivo Dice Andrej Cortés Álvarez Saludos Muchas bendiciones Feliz tarde Dice Archie Charlie García My Greg Por los enfermos De la pandemia Lubin Barrera Roma Dice un saludo A Maderas De la Comuna 13 Dios los bendiga Martín Dos Mallistos Palabanatón Cuente con otro Gracias Domingo dos de la tarde Siempre apoyarnos A mí me alegra mucho Porque nos apoyan mucho Y eso nos motiva A hacer catarsis Y a soportar muchas veces Las dificultades Archie dice Amén La señora Amparo Villada Cuando su nieta Está cumpliendo 15 años Que Dios la bendiga Hoy mucho No recuerdo como se llama Sofía Vergara Gracias Amén y Amén Jorge Iván Urán Bravo Amén Ángela María Dice Amén Así es Henry López Hace gesto Martín Dos Mal También aplaude Dios los bendiga Por tan linda tarde Amén Dice Natalia Don Jairo Vera Con el Manito de la Manito de la tarde tarde Lúbina Barrera Dice Amén y Amén 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 Gracias Madera Por su aporte Humano Dios lo bendiga Carlitos Ruiz Pérez Madera Saludos Que bonito Carlitos Ruiz Del barrio Santander Mira lo que dice Carlitos Ruiz Mi mazamorra Como lo quiero Martín Dos Mal Aplaude Ángela María Y Aguirre Esa muy linda oración Dios los bendiga Este es un espacio Para todos Para compartir Para respetarnos Para querernos Hay veces que Como seres humanos Yo me he equivocado Te doy disculpas Pero es un espacio Donde Y lo seguirás siendo Porque no pierdes la gracia Dejaste la manita En toda la cara Sí Que ya va subiendo Ya va subiendo Muy linda oración Dios los bendiga Doña Amparo Dice El Espíritu Santo Ilumines Y Catalina Saldarria Ganado También está conectada Un saludo para todos Dios los bendiga Muchísimas gracias Madera Permítame decir algo Lo último Fue muy especial Compartir esta tarde Con Cacao Con Cossiaca Con vos Y con Dios Amén Muchas gracias para todos David Muñoz Jorge salió de San Pedro Ángela María Aguirre Dice sí Los que necesitan boletitas Para la rifa Por favor En el whatsapp De Cacao Y los que necesitan boletas Para el bingo Ya le vamos a compartir El whatsapp Nos vemos en la Tonatón Rotaria El próximo domingo 22 Chao Ya vamos a comer Ya vamos a comer